Con relación a eso me llama la atención la rapidez con la que él dice todo lo que sucedió. Sin embargo, si estamos hablando ya de un feminicida, pues creo que esto corrobora la idea que tenemos con relación al por qué. Y cuando hay tanto odio hacia la mujer, esto viene directamente de un problema con la madre. Yo sí tenía esta hipótesis y siempre lo he manifestado. Esto no es con la mujer con la que se está desarrollando la escena. El problema viene de más atrás. Pero definitivamente en los feminicidios sí es el componente de odio hacia la madre. Esto es definitivo, ¿no? Es decir, ¿por qué tanto rencor a la madre? ¿De dónde viene? Y no te lo puedes explicar de otra forma más que del origen. La primera persona importante para un ser humano es la madre, ¿no? Y de ahí, de esa relación surge todo, la personalidad, toda tu actitud ante la vida, en todo. Porque no es nada más ante la mujer. La madre es la que te educa, la madre es la que te enseña, la que te da el amor por la vida. Es decir, es el primer objeto de amor, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Es muy específico este caso. Ahí hay otros dos casos, ¿eh? Uno que señala, bueno, no lo señala, está escrito por el mismo autor Pierre Rivier. Es un caso del siglo XVIII, que también mata a su madre, mata a sus hermanos, con una condición parecida, en el sentido de que engañaba a su madre. En este caso no se habla de que este individuo haya matado a su madre, ¿verdad? No. No, no, no. No hay información, ¿no? No, pero es un desplazamiento. Un desplazamiento, claro. ¿Por qué llegar al caso de deshacer los cadáveres, vender los huesos humanos a una persona que no se vive identificada y comerse parte del cuerpo de la madre? Yo creo que esto es una forma de cosificar, ¿no? Claro. Es decir, la mujer no vale, la mujer es cualquier cosa y yo hago con el cuerpo lo que yo quiera. ¿Por qué comérsela? Es que odia a la madre, pero odia a la madre y, bueno, acá se especularía un poco, pero de acuerdo a la teoría psicoanalítica, cuando hay una cuestión así canibalística, es porque te quieres tragar a alguien. En este caso es, si estamos poniendo que la madre la representan todas las demás mujeres a las que está agrediendo, está ahí desplazando un odio hacia ellas, entonces las mata y una forma de internalizarla, de introyectarla es, me la trago, me la como. Los análisis psicológicos revelan que padece un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de la personalidad. ¿Concibirían en eso? Yo lo que creo, e insisto, es que hay una línea muy frágil de estar de un lado y del otro. Esto, por ejemplo, del canibalismo, esto lo hablamos mucho simbólicamente nosotros, cualquier persona, cuando está amando a alguien, te quiero comer, ¿no? Como este ejemplo que tú dices de tenerlo dentro de uno mismo, ¿no? Pero es metáfora. Como metáfora. ¿En qué momento se pasa al acto? Eso es lo que llama la atención. Entre decirlo como metáfora, que podría ser también una cuestión delirante, ¿sí? A pasarlo a un acto es muy frágil. Es decir, todos estamos en una situación delirante y que hay algo que nos frena para no pasar al acto. En el caso de él. En el caso de él, su delirio es muy fuerte porque está hablando de que hay algo que escucha y hay algo que está viendo. Hay voces. Hay voces. Esas voces. Esas voces las tenemos nosotros. Todos tenemos una voz interior, que es un dato muy común escucharlo, que es como la conciencia moral de cada quien, ¿no? Que va, va, va. El grillo, ¿no? Y cosas así. Pero él alucina esas voces, que es un tanto distinto al resto de la gente. Y aquí en este caso se trata de fenómenos que son comunes a todos los seres humanos. Y me parece que, bueno, también hay algo que advertir. El tratar de comprender, de explicarnos el caso, no significa ponernos del lado de esta persona. No es una cuestión moral. Es explicar. Es una explicación científica con cierta lógica para que nuestro público pueda entender que la mente humana tiene recovecos muy oscuros, tiene lados muy tenebrosos y que en algunos se manifiesta. O sea, esto que suele calificarse como de que eso es muy animal, es bestial, esto no es humano, es lo más humano que hay. Porque ningún animal hace eso. ¿Esto sería el significado de la cultura de la muerte? No se rompe. ¿El asesinato, el asesinato, el asesinato, este comportamiento? El ser humano fue el único animal que hizo entierros, que conservó, que de alguna manera respetó el cuerpo, el cadáver. Los elefantes creo que tienen alguna diferencia. Hay algo parecido entre los elefantes, pero no es un rito. No. No es arte funerario, no son rituales de ese orden. El ser humano es el único que lo ha hecho. El ser humano tiene dos opciones. Hacer algo productivo o hacer algo, por el lado contrario, improductivo, que puede ser matar, robar, etc. Pero son dos formas de trascendencia. ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? Claro, haciendo el bien o haciendo el mal. Hitler es súper conocido. Claro, tuvo toda una trayectoria. Pero este señor, ¿quién lo conocía antes? ¡Nadie! En los periódicos, las primeras páginas, los portales de noticias, todo el mundo está hablando. Cuando era un hombre de que se burlaban, del que abandonaban, de que la mamá no le importaba. Logró su objetivo ser al que... Claro, esa es la bronca y eso es lo que vemos en criminología. Hay frivolidad en esto. Sí, sí. En el feminicidio, en términos más amplios, no solo por este caso, en términos más amplios, el individuo que comete el asesinato a una mujer, en el fondo hay una frustración de no ser correspondiente en la atracción. Hay conflicto, hay conflicto con la figura materna, eso sí yo me... Siempre hay un conflicto con la figura materna en caso de feminicidio. Pero habrá que probarlo, es decir, es que hay que hacer una investigación, no puedes generalizarlo. Tienes que hacer caso por caso, hay que hacer casuística siempre. No hay un... La criminología clínica... No hay ningún ningún dominador. Nunca puedes decir, esto es lo que lleva a los veladores, esto lleva a los feminicidas, etc. Hay que hacer casuística siempre. Criminología clínica te dice, investiga cuáles son las causas que lo llevaron y cuáles son las motivaciones, cuál es el móvil. Pero resulta que el móvil, ni siquiera el asesino lo sabe, porque esto es inconsciente. Es inconsciente. Hay mucha insistencia, por ejemplo, en esa caída que tuvo en la infancia, parece que están apuntando a que se le dañó el cerebro y a partir de ese daño cerebral o neurológico se desata todo esto. Hay un límite en la mayoría de nosotros. En él no, digamos, no es que por ignorancia no aplica el límite, sino a sabiendas de que hay cosas buenas y cosas malas, transgreden. Y además dicen, y si me liberan, lo volvería a hacer. Porque está convencida de que él lo está haciendo. Porque él está obedeciendo a una causa personal que se le adjudica. Si yo estoy limpiando de toda esta pudredumbre, de toda esta basura, a la sociedad. Y él está convencido de que es una causa noble para él. Y él está convencida. Y él está convencida. Y él está convencida. Y él está convencida a la sociedad.